Hola, soy Iván y te voy a explicar el Challenge 258 en un minuto. Round número 1. Low jab, cross, jab, low cross y jab. Intenta alinear muñeca, codo y hombro en todos los golpeos. Round número 2. Upper, 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 hook, hook. Eleva el talón levemente en el upper y termina girando por completo del hook para encadenar bien el golpeo. Round número 4. Step, cross, low kick y step. Recuerda que el primer paso en el step se da con la pierna del lado hacia el que vas. Round número 5. Jab, low cross, hook, 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 upper y upper. Diferencia bien las dianas en los golpeos, en la nariz, en la mandíbula y en el abdomen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!